Buenas tardes, señores funcionarios de la UGEL Huamanga, jóvenes parlamentarios escolares de esta hermosa provincia de Buenas tardes. Hoy iniciamos el trabajo de comisiones con tres proyectos de ley en esta comisión de turismo donde se va a debatir estos tres proyectos de ley. Invito al presidente de la comisión a hacer el uso de la palabra e iniciar esta sesión de ordinaria de de turismo. Adelante, presidente. Muchas gracias, Buenas tardes, parlamentarios escolares de la provincia de Huamanga, región de Ayacucho, siendo las tres de la tarde, martes catorce de junio, damos inicio a la sesión de comisión de turismo. La secretaria Fabiola Níñez pasará lista a los parlamentarios escolares integrantes de la comisión del turismo. Muy buenas tardes con todos. Voy a tomar la lista de los integrantes de la comisión de turismo. Ich más, Mizarayme, John Kleiber. Gracias. Félix Alfaro, Cristian Gabriel. Santiago Flores, Juan Gabriel. Mercado León, Juan Antonio. Chau, bueno, Chauca, Cieza, John Anderson. Pincos, Cabezas, Mijael, Jarel, Jesús. Rojas, Juan Man, Luz, Mary. Gómez, Gómez, Héctor, Efraín. Buenas tardes, presente. Paukar, Medina, Rúsberg, Franklin. Buenas tardes, presente. Quispe, Guaranja, Miguel, Teodosio. Presente. Ok. Chuchón, Huaytaya, María Liz. Presente. Bueno, Pérez Carpio, Gustavo, Francia. Vega, Guaman, John, Michel. Sí. Gutiérrez, Mendoza, Atalía. Taipe, Santiago, Fabiola, del Rosario. Fernández, Ábalos, Sheila. Sosa Paredes, Blanca, Milagros. Mendoza Martínez, Brigitte, Estefani. Buenas tardes, presente. Ok. Rodríguez, Yucra, Evelyn, Malena. Aquino, Junicia, Rosalinda, Rocío. Muñoz, Osa, Marco, Manuel. Chorna, Yulce, Judith. Buenas tardes, presente. Jurado, Montalban, Pablo, Gabriel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, presente. Lázaro, Alcarrás, Yesenia. Lífoncio, Barrocal, Daniel. Ángeles Felices, Luz Litamar. López, Guimarray, Emeli. Pojo, Zulka, Jennifer, Zaschaska. Salcedo, Camargo, Marisol. Cauti, López, Abel, Jefferson. Y por último, yo. Gracias, eso ha sido todo. Ya, siguiendo el primer proyecto de ley, el proyecto de ley que propone promover el turismo a través de la protección y seguridad al turista, con el curro reglamentario se inicia la sesión de la Comisión de Turismo con la sustentación y el debate del proyecto de ley presentado por la bancada de la República Bolivariana. Se va a dar inicio a la sustentación y al debate del proyecto de la República Bolivariana presentado por la bancada. Tiene la palabra el parlamentario escolar de la bancada de la República Bolivariana para sustentar el proyecto hasta por cinco minutos. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Presidente, 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 perdón. Primero, que hable. Tiene la luz a la palabra el parlamentario que va a ser... Y ahí entra a exponer el primer proyecto de ley. Una vez que termina su exposición, continúa con el pauteo, con lo que dice el pauteo. Una vez más, invita al primer expositor del primer proyecto, por favor. Tiene el uso de la palabra el primer parlamentario. Audio, audio, por favor. Señores especialistas parlamentarios de diferentes instituciones educativas, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Nosotros representamos al Colegio Bolivariano. A continuación, presentaré nuestro proyecto de ley. Este es proyecto de ley que propone promover el turismo a través de la protección y seguridad al turista. Ahora pasaré a presentar el problema con el sector turismo. En el turismo del Perú hay muchos problemas, como la inseguridad, infraestructura de baja calidad, contaminación ambiental, servicios de transporte de pésima calidad, pésimos hábitos de limpieza e higiene y maltrato al turista. La pandemia del COVID-19 afectó mucho a nuestro país, haciendo que haya baja productividad y desempleos y generando que el país esté en decaencia económicamente. Para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia, una de las principales estrategias es promover el turismo responsable, ya que es uno de los principales ingresos económicos de nuestro país. A continuación, pasaré a presentar las causas del problema que hemos observado. Número uno, los servicios y productos brindados por los peruanos a los turistas generalmente es de pésima calidad. Número dos, no existen leyes explícitas que protejan a los turistas desde su llegada, durante su estancia y en el momento que deciden retirarse de nuestro país. Número tres, carencia de guías turísticas en el uso y manejo de diferentes idiomas, como el inglés, francés, italiano, alemán, chino, etc. Número cuatro, Ausencia del Estado para brindar charlas y orientar a la población y turistas en el cuidado y la preservación de los espacios naturales. Continuamente le daré la palabra a mi compañera Carla. A continuación, les presentaré los cuatro objetivos que son los que... Uno, promover el turismo para mejorar el ingreso económico y bienestar de la población peruana. Dos, regular la protección, seguridad y el trato de los turistas para lograr traerlos y convertir al Perú en un destino turístico seguro a nivel mundial. Tres, garantizar la satisfacción de los turistas brindando servicios y productos de calidad. Cuatro, disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, promoviendo el respeto al Pachamama. Bueno, ahora explicaré la ejecución del proyecto que tiene como objetivo principal... Como objetivo principal tiene de satisfacer y garantizar la seguridad hacia los turistas. Como... ¿Por qué estamos proponiendo esta ley? Lo estamos proponiendo para tener mayor... Mayor número de turistas, ya que en el Perú cuenta con riquezas turísticas, la costa, la sierra y la selva. Recuerden que a mayor número de turistas del país tendrán el crecimiento económico y habrá más empleos. ¿Cómo ejecutaremos el proyecto? Un ejemplo. Si un turista sufre de robo, accidente o como pasos o algo por el estilo, ha pasado así en muchos casos de accidentes y que también se han sufrido cursos verbales. Que más que nada se afectan más a las personas, a los turistas y espantando más que nada a los turistas que ya no visiten al Perú. Como pasó en el año 2018, en un caso de Hanna, que fue robada cibernéticamente, vaciaron todas sus tarjetas. En caso que... En estos casos, el ministerio va a proponer que debe brindarse refugio, alimentos y tratar de restamblar a su... Y que tratar que vuelva a su país. En casos de los accidentes, se va a hacer como... Se va a elaborar un... Un mantenimiento a los vehículos de transporte sobre los turistas. Como también en estos... Estos separarán a los turistas que vienen de diferentes lugares. Estos que se van a emplear, se va a llamar la atención de los diferentes turistas. Ya que va a estar más... Ya que va a estar más protegido y más seguro. Así como en muchos casos de accidentes o maltratos verbales. En caso de la... De... En los restaurantes, en los negocios pequeños hasta los más grandes, tienen que estar más estabilizados en las limpiezas, en las ejecuciones. Ya que a los turistas les va a llamar la atención a esas especialidades. Por ejemplo, aquí en nuestra comunidad de Ayacucho, se ve que hay muchas... Hay mucha dificultad en los sistemas de... Como los ambulantes, que están muy desorganizados y tienen... Y provoca una contaminación. Y eso daña la imagen de nuestro Perú, que va a establecer en el turista. En viabilidad del proyecto, seguidamente se pasa a viabilidad del proyecto. Este proyecto se apoya en la Ley General del Turismo, establecida en la Constitución Política del Perú, número 29.448. Aparte de esto, en el Perú existen muchas leyes que protegen al turista o reglamentos. Base a esto, no hay una ley específicamente que proteja al turista. Con esta ley que vamos a proponer y que se va a estabilizar, los turistas se sentirán más seguros visitando al Perú y atrayendo más turistas a nivel nacional. Enseguida pasa mi compañera. Gracias. Gracias por el pase, compañera. Buenas tardes con todos y buenas tardes, señor presidente. La conclusión de este proyecto, que nos permite la ley beneficia a los turistas, ya que se establecerá la protección en cuanto a la seguridad y en el buen trato a estos, a fin de atraer más turistas al nivel nacional. Y en consecuencia, esto beneficiará el crecimiento económico en el país. En ese sentido, el turista se sentirá más protegido y en confianza, ya que se concientizará a la persona para que brinde un buen trato y servicio de calidad a los visitantes extranjeros. Solo así se llamará la atención de los demás turistas y logrará traer más visitas al Perú. Gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar de manera virtual en la sequía. Señor presidente, señor presidente, un momentito. De acuerdo al pauteo, lo que continúa es darle pase a cada una de las... que tengan dos minutos de una opinión respecto a lo que han escuchado acerca del proyecto. Se le da dos minutos a cada una de las bancadas, los que van a intervenir en cada bancada para que expongan o opinen sobre la exposición del proyecto. Observa bien el porteo, por favor. Gracias. El siguiente. Tiene dos minutos para intervenir y expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en el debate. Tiene la palabra el parlamentario escolar de la bancada tal. Presidente, se va a dar inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada tal. Hasta por dos minutos. Y así va invitando a cada uno de los parlamentarios de cada bancada. Presidente, ¿qué bancada sería, pues, ahora el que va a intervenir en el país? Luis, Lucho. Lucho, las bancadas en el pauteo. Sí estaban incluidas, ¿no? El pauteo lo... A ver, un momentito. Esta lista estaba en el pauteo. Si gusta, puede ir invitando uno a uno. Por favor. A ver, presidente. Ahí están las bancadas. Están en el pauteo también. Tienen que ir invitando a cada bancada, dándole dos minutos para que opinen, ¿no? Empiece con la bancada Corazón de Jesús. A ver, ¿quién va a participar? Por favor. Presidente, invite. Invito a la bancada Corazón de Jesús para que intervenga en el proyecto que está en debate. Al no encontrarse, usted puede pasar a la bancada, ¿no? Invito a la bancada Marijal Cáceres para que pueda intervenir. Hasta por dos minutos. Hasta por dos minutos. Gracias. Si no tiene ninguna intervención, invito a la bancada José Gabriel Kondorkanqui para que... Para dos minutos. En el chat están poniendo que disculpen que no tenga micrófono. Que siga la siguiente bancada. Invito a la bancada... ¿Qué no tiene? Habrá un mal de Lomar para que intervenga en el proyecto. Está en debate por dos minutos. Invito a la bancada Nuestra Señora de las Mercedes para que pueda intervenir. Podría intervenir por dos minutos. Buenas tardes con todos. Bueno, mi posición sería que es un buen proyecto. Es un buen planteamiento de proyecto de ley. Pero en lo que no estoy en total acuerdo. Es que al dar al turista ciertos beneficios. Van a hacer... Van a hacer... Disculpe. Al dar ciertos beneficios al turista. Ellos se van a sentir mucho en poder. Y también van a cumplir algunas cosas de nuestro país. Eso sería mi opinión. Gracias. Muy buenas tardes. Soy del colegio bolivariano. Y me podría aclarar cuál es la pregunta. ¿Cómo? Presidente, hágale saber qué tiene que ocurrir acerca del proyecto de ley. Opinando por el proyecto de ley. Cuando terminen de exponer todas las bancadas. Sus opiniones. Ya se le da tres minutos para que concluya. ¿No? A la bancada de la República Librariana. Ahora tiene que escuchar. Y cuando concluya, entonces en su momento opinar. ¿No? O presentar sus conclusiones. Seguimos con la siguiente bancada, por favor, presidente. Ya. Te invito a la bancada, fe y alegría, para que pueda intervenir por dos minutos. Siguiente. Te invito a la bancada, nueve de diciembre, para que pueda intervenir por dos minutos. Siguiente. Te invito a la bancada, nuestra señora de Fátima, para que pueda intervenir por dos minutos. Siguiente. Te invito a la bancada, José Abelardo Miñones González, para que pueda intervenir por dos minutos. Invito a la bancada, María Parado de Bellido, para que pueda intervenir por dos minutos. Te invito a la bancada, María Parado de Bellido, para que pueda intervenir por dos minutos. Te invito a la bancada, María Parado de Bellido, para que pueda intervenir por dos minutos. Estimados especialistas y parlamentarios, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que se mencionó durante la exposición del proyecto de ley que propuso la bancada de la Institución Educativa de la República Bolivariana de Venezuela, de alguna u otra forma solamente tenía un punto que mencionar, que es el hecho de, dentro del proyecto se mencionan más aspectos nacionales, de alguna u otra forma. Y está en lo correcto, sin embargo, hay que ver también aspectos dentro de la región, que es justamente dentro de lo que es el aspecto de la ejecución del proyecto, se menciona la confianza de estos y atraer el turismo a nivel nacional. Sin embargo, también hay que ver ese punto del aspecto regional. Ese era mi punto de vista. Y bueno, muchas gracias. Respecto a tu intervención, esto se va a basar que no solo se va a tratar de la protección de los turistas que son extranjeros, se va a tratar más que nada en los turistas extranjeros, tanto como locales. Tanto que se van a beneficiar los turistas y va a llamar la atención. Nosotros necesitamos que vengan más turistas al Perú, como se objeta que el objetivo es que traer el turismo, porque va a traer más economía a través del turismo. En esos casos se va a tratar de que local y como tanto extranjera, los turistas se van a sentir cómodos, no van a tener ningún desacuerdo, ninguna inseguridad sobre cosas de los robos. En caso de que en el Perú le robe, se va a restringir la ley, que es lo que se va a cometer en la penalización. Cuando se va a hacer cargo, se va a hacer cargo justamente las autoridades, ya como son los policías. Se invita a la bancada San Ramón para que pueda intervenir por hasta dos minutos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Soy alcaldesa de la institución educativa emblemática San Ramón. Dando el punto de vista sobre el proyecto presentado del turismo, estaría bien, pero así como también lo comentábamos, también tendríamos que enfocarnos en el ámbito de lo que es el recibimiento al turismo, al turista en este caso. ¿A qué me baso? A la capacitación en este caso de los guías, quienes son quienes reciben a los turistas. Porque claro, el turista se sorprende, se asombra, admira las cosas que hay en el lugar donde va a visitar, pero también tiene que llevarse un buen concepto del recibimiento. En este caso del guía, de cómo es su trato, cómo es su servicio, enfocarnos en eso, para que no solamente la admiración sea por las cosas, sino también por las personas. Sería bonito e interesante enfocarnos también en la capacitación de estos guías para que tener, como dicen, un buen ingreso. Si nosotros queremos atraer a más turistas, también tenemos que saber manejar el lugar y también a las personas que reciben. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un buen trato al recibimiento, pues no vamos a tener el ingreso de muchos turistas. Tenemos que ver como que en esa estrategia también para nosotros poder ganar. Esa sería mi opinión por parte de mí. Muchas gracias. En respecto a su opinión, como dice usted, que de hecho sí o sí se tiene que hacer eso, unas charlas a los que están dirigiendo, a los que están sus, a los ayudantes, digamos algo así, se va a hacer obligatoriamente una charla para que explique, para que trate mejor a un turista, porque uno de ellos no puede, a los guías no pueden insultarle, no pueden hacer eso, obviamente. Caso que siempre se va a tratar con respeto y caso que todos los guías van a tener una charla que se va a basarse también, como usted dijo, que a un buen trato al turista. El parlamentario de la Bancada República Bolivariana de Venezuela que sustentó el proyecto tiene hasta tres minutos para concluir y dar sus palabras finales. Ahora daré las respectivas conclusiones de nuestro proyecto. Nosotros de la bancada del Colegio Bolivariano hemos presentado este proyecto de ley debido a que no existe actualmente una ley que ampara y proteja al turista. En ese sentido, presentamos este proyecto de ley con la finalidad de generar confianza, seguridad y, consecuentemente, atraer mayor número de turistas y, de esta manera, convertirnos en una potencia turística. Recuerden que, a mayor presencia de turistas, vamos a tener mayor ingresos económicos para nuestro país y, obviamente, cuando hay mayor ingreso económico, pues habrá más empleo, menos pobreza, menos hambre, menos delincuencia para nuestro país. Asimismo, no olviden que si queremos avanzar y mejorar en la industria turística, debemos ser cada día más competitivos y mirar constantemente a nuestros rivales turísticos y aprender de lo bien que vienen haciendo. En resumen, en el sector turístico, garanticemos unos distintos seguros, socialmente, sanitariamente y económicamente, y los únicos ganadores como país seremos nosotros. Gracias, señor presidente, y parlamentarios presentes. Finalizado el debate, se procederá a votar de manera virtual en el enlace que ha sido enviado al chat del Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán hasta tres minutos para ejercer este derecho. Los parlamentarios que no puedan acceder al enlace virtual pueden emitir su voto en el chat del Zoom. Luis, la votación. Luis, la votación. Un momentito que me han llamado a la oficina, disculpen. Un momentito, ¿eh? Ahorita le envío, no se preocupen, disculpen. Ya estamos mandando el enlace, no se preocupen. Ya está el enlace listo para la votación. Adelante, por favor, pueden votar. ¿Me permite hablar con el proceso de votación que estamos y tengo que poner en pantalla los resultados, por favor? Ya, por favor, gracias. 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 Me avisan, por favor, para cerrar la votación. Gracias. ¿Me informa, por favor? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le está? ¿Cómo le va? ¿Me informa, por favor, el tiempo? Por favor, presidente, secretaria, pasaron los tres minutos, y ha sido así. Y se cierra la votación. Secretaria. Ya finalizó el tiempo de votación. Vamos la votación. Mostramos resultados en pantalla. Sí, por favor. Sí, sí. Sí, ahí está el resultado en pantalla, por favor. ¿Pueden ser leídos? Han votado a favor. 50, 50 por ciento. ¿Diez votos? En contra. El 10 por ciento. Y la abstención ha sido un 40 por ciento. ¿En consecuencia, Gustavo? En consecuencia, el proyecto de ley que propone promover al turismo a través de la protección y seguridad al turista. Ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Presidente, siguiente proyecto. Presidente, siguiente proyecto. El segundo proyecto de ley, ley que declara de interés regional la inserción del sitio arqueológico chuncana como parte del circuito turístico huariquínoa con la finalidad de fomentar el turismo interno a través de la difusión de la historia regional. Presentado por la bancada Fe y Alegría, se va a dar inicio a la sustentación y al debate del proyecto. Tiene la palabra el primer parlamentario escolar de la bancada Fe y Alegría para sustentar el proyecto hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias. Invito a la bancada Fe y Alegría para que pueda... Sustentar sobre el proyecto hasta por cinco minutos. Señor presidente, parece que no está presente el expositor de la bancada Fe y Alegría. Entonces, dejamos pendiente y pasamos al siguiente proyecto, por favor. Adelante, presidente. El tercer proyecto de ley, que es el proyecto de ley para la preservación y promoción de los espacios naturales de Guamanga. Con el curum reglamentario, se inicia la sesión de la Comisión de Turismo con la sustentación y el debate del proyecto de ley. Proyecto de ley para la preservación y promoción de los espacios naturales de Guamanga. Presentado por la bancada, José Abelardo Guiñones González. Se va a dar inicio a la sustentación y al debate del proyecto presentado por la bancada José Abelardo Guiñones González. Tiene la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto hasta por cinco minutos. Adelante, micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes, se escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante. Primeramente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, voceras, voceras y parlamentarios y dirigentes de este taller. Bueno, soy de la institución educativa José Abelardo Guiñones González. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto de ley acerca del sector de turismo. Proyecto de ley para preservación y promoción de los espacios naturales de Guamanga. La situación actual, la contaminación ha afectado a miles de familias a nivel nacional. La falta de cuidado y preservación afectó a todos los espacios. La presencia de la preservación de espacios naturales de Guamanga es un elemento fundamental para supervivencia humana en el cuidado de la salud. En consecuencia, se han producido diferentes problemas de salud a raíz de una contaminación, tales como las infecciones estomacales, la anemia, entre otros. Durante la pandemia por el COVID-19, muchos espacios que se encontraban habitados por el hombre fueron convertidos en un espacio propiamente de la fauna. Sin duda, fue un momento de reflexión y belleza propiamente de nuestra naturaleza. Cumple un rol fundamental en la cual de nuestra salud y en la limpieza de nuestro entorno, lo cual promueve una salud sustentable al servicio del país. La percepción de las personas sobre nuestro entorno ha cambiado con la pandemia. En algunos casos, la conciencia de las personas permitió mejorar nuestro ambiente al mismo tiempo, mejoró nuestra salud de alguna manera. Y la necesidad de la importancia del buen estado de nuestra naturaleza, sin embargo, aún existe casos de una falta de concientización de persona, por ello aún se contempla la contaminación y polución en diversos aspectos de nuestra comunidad. Es responsable del estado promover las condiciones que garanticen un buen cuidado de los espacios naturales de la población guamanguina. En las zonas más vulnerables, asimismo, que la población no vulnerable ponga práctica acciones para el cuidado y perseveración o preservación del medio ambiente en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. La promoción del cuidado del medio ambiente tiene por objeto conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población guamanguina. Este proyecto de ley busca declarar de interés público la provisión de servicios de salud. Causas del problema Ausencia del estado En brindar acceso a la buena preservación del medio ambiente a las poblaciones más vulnerables de Guamanguina. Dos, irresponsabilidad al mantenerlo limpio en nuestros espacios naturales y a la falta de planificación familiar y local. Tres, bajo presupuesto destinado para el cuidado de los espacios naturales. Ambientales Ambientales Cuatro, falta de conciencia de las personas y la población al contaminar las principales áreas naturales. Objetivos del proyecto en Guamanga Uno, promover el turismo para la reactivación de la economía. Dos, promocionar espacios salubres y adecuados para la visita a los sitios turísticos. Dos, mayor financiamiento para implementar medidas de bioseguridad de tal forma que nuestros visitantes puedan apreciar nuestros turistas. Tres, construir un sector específico, objetos de protección para el cuidado de los espacios turísticos. Cuatro, monitoreo del Estado para el buen mantenimiento de las áreas turísticas naturales. Cinco, promover la garantización del cuidado para la prevención de posibles enfermedades causadas por la contaminación del medio ambiente. Ahora, pasemos a ejecución del proyecto. Esta ley plantea que el Estado brinde mayor atención al mantenimiento de los espacios turísticos, la administración del cuidado del medio ambiente, promoviendo la salud integral en la sociedad. El cuidado y conservación de estos espacios es un tema a reiterar nacionalmente. Sin embargo, la mayor parte de los problemas son de ámbito local o regional. Teniendo en cuenta la población vulnerable, el Estado debe monitorear permanentemente el sector turístico para identificación de los problemas quienes recuentan. Contaminación, falta de promoción, falta de pavimentación de pistas para un buen acceso, entre otros, en nuestra región. Mediante la participación de órganos competentes, ayudan a fortalecer la administración y atención al servicio de turismo. En todos los sectores menos favorecidos, para lo cual el Estado debe prevenir una atención de calidad en el abastecimiento de recursos para el mantenimiento del cuidado de los espacios turísticos. Toda persona tiene derecho al acceso de este recurso natural. Asimismo, tenemos el deber de cuidar y administrar de manera sustentable de los recursos naturales y hacer más accesible a las curvas vulnerables. El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y nativas, así como su derecho de acceder a cualquier lugar turístico que discurren por sus tierras. En tanto, no se oponga a la ley, promueve el conocimiento histórico y tecnología ancestral. El uso y gestión sostenible del turismo. ¿Qué tal le ha hablado? 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 El audio, por favor. El audio, por favor. Promueve el conocimiento histórico y tecnología ancestral. El uso y gestión sostenible del turismo implica la interacción equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional. Así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, el Estado protege este recurso y los bienes asociados. Asimismo, el Estado debe garantizar que todas y todos los peruanos tengamos acceso libre a asistir a cualquier lugar turístico. Y de esta manera se estaría cumpliendo con lo que establece en la Constitución la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Y la Ley General del Ambiente promueve y cautela la conservación, protección y recuperación de las áreas naturales en todos los estados. Así mismo, regula su asignación en función de objetos sociales, ambientales, culturales y económicos, promoviendo la inversión y participación en el uso sostenible de recursos. Conforme a lo establecido en la presente ley, ahora pasemos a la viabilidad del proyecto. Este proyecto se sustenta en la Ley General del Turismo establecido en la Constitución Política del Perú, Ley Número 2948. 8. Indica el presente reglamento es de aplicación a nivel nacional a todos los niveles de gobierno, entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas a las actividades turísticas. Y a los prestadores de servicios turísticas, a fin de cumplir con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 1 de la ley, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINSETUR, dentro del primer trimestre del año paletario, pondrá conocimiento de las entidades indicadas en el mismo. 9. Los requerimientos de infraestructura y los servicios para el desarrollo del sector turismo. Dichos requerimientos deben estar acompañados en el informe que contenga el sustento técnico respectivo, el mismo que deben tener en cuenta los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Nacional del Turismo. 10. Dicha ley busca que la planificación de la gestión del turismo tenga por objetivo general la mejor satisfacción de las demandas del turismo, armonizándola con la economía y vinculándola con el desarrollo nacional, regional y local, con planes de largo plazo que tengan en cuenta objetivos estratégicos, nacionales, multisectoriales, medibles. 11. Y como unidad básica natural del planteamiento al sector turístico, observado el manejo conjunto de cantidad, calidad y oportunidad en un sistema coordinado de información. 11. Bueno, conclusiones. 11. El empoderamiento de los ciudadanos es esencial para promover el acceso libre al sector turístico, lo cual fortalecerá los estilos de vida de la región en general. 11. Es esencial la atención y participación de las autoridades mayores, de tal forma que busquen el mejoramiento de todo el sistema de turismo en Huamanga y la más amplia colaboración intersectorial en la reducción del impacto de emergencias y desastres en la salud provocada por la contaminación ambiental. 11. El uso irresponsable de los atractivos turísticos atenta con la preservación de nuestra historia. Por ello, el Estado debe mejorar, sustentar y tomar acciones respecto al acceso de los espacios turísticos para la persona en general. Esta ley plantea la inversión y garantización de un mayor presupuesto para el sector de turismo. 11. Es de vital importancia que el acceso al turismo llegue a todas las comunidades aledañas para así promover el conocimiento acerca de estos lugares turísticos. Bueno, comisión de turismo atentamente los parlamentarios pertinentes a la bancada de la institución educativa pública José Abelardo Juñones González Huamanga. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Cl bacterial. Invito a la bancada Mariscal Cáceres que tiene hasta dos minutos para intervenir y expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate. Me invito a la bancada José Gabriel Condolcanki que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Me invito a la bancada República Bolivariana que tiene hasta dos minutos para intervenir expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Buenas tardes con los parlamentarios y parlamentarias y la junta directiva Mi pregunta sería, ustedes como parlamentario ¿Qué plantean para poder preservar sectores que tenga flor y fauna en sitios que se dieron invasiones en sitios donde no hubo planificación urbanística? Invito a la bancada Abraham Valdelumar que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Gracias Invito a la bancada Nuestra Señora de las Mercedes que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada Fea Alegría 50 que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada el 9 de diciembre que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada Nuestra Señora de Fátima que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada José Abelardo Quiñones González que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada los libertadores que tiene hasta dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Invito a la bancada San Ramón que tiene dos minutos para intervenir, expresar sus aportes y puntos de vista sobre el proyecto en debate Nuevamente, buenas tardes Acerca del proyecto presentado Sí, muy bien complementado argumentado y específico pero también creo que cómo nosotros nos podríamos basar en la implementación o mayor manejo para que sea un ambiente también aparte de ser seguro estable y con buenos materiales objetos que podremos encontrar dentro de ellos El parlamentario de la bancada José Abelardo Llanes que sustentó el proyecto tiene hasta tres minutos para concluir las respuestas En primer lugar agradecer a su pregunta y bueno aquí va la respuesta ¿De qué manera vamos a lograr todo esto? Y uno es mediante la atención del mantenimiento de los espacios turísticos y por quién es por el Estado por el Estado y cuáles son las funciones del Estado es que deben monitorear permanentemente al sector turismo con esto queremos decir que esta ley esta ley trate de incentivar al Estado para que tome para que tome acción y los papeles y de tal forma que pueda que pueda asumir cuáles son las responsabilidades ante el sector turismo Muchas gracias Finalizado el debate se procederá a votar de manera virtual en el enlace que ha sido enviado al chat del Zoom para que manifiesten el sentido de su voto tendrán hasta tres minutos para ejercer este derecho Los parlamentarios que no puedan acceder al enlace virtual pueden emitir su voto en el chat del Zoom Voy a matar por favor No, no, no Gracias. 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 Gustavo, por favor, me informa en el tiempo. Acaramos votación, cumplieron los tres minutos. Mostramos resultados en pantalla, presidente. En este momento lo hacemos. ¿Tiene resultados en pantalla? Gracias. Han votado a favor 13 parlamentos escolares en contra, 14 parlamentos escolares y abstenciones 2. En consecuencia, el proyecto de ley para la preservación y promoción de los espacios naturales de Huamanga ha sido rechazado. Rechazado. Vuelvo a invitar al segundo proyecto de ley, que es de ley que declara el interés regional de la inserción del sitio arqueológico Chunkana, como parte del circuito turístico Huariquínoa, con la finalidad de fomentar el turismo interno a través de la difusión de la historia regional. Pasamos al tercer proyecto, por favor. Sin otros puntos de la agenda se da por concluida la sesión de la comisión de turismo. Les gracias.